Es duro salir, tan fácil caer en tus brazos Hoy lo conseguí, pero el dolor me está matando Hace frío aún, el verano ya está llegando Siempre fue ilusión, vivir esos días tan largos Contigo y el sol, perdemos por todos los barrios Pero eso acabó, era mi obsesión y es pasado Mi mente enfermó, hoy miro desde el otro lado Te quiero a dolor, juntitas subimos, bajamos Si fue lo mejor, pero se hizo oscuro temprano Desapareció, la magia se fue, la alegría Qué triste quedé, de vuelta solo por la vía Hoy amaneció, pasaron millones de días Es duro salir, tan fácil caer en tus brazos Hoy lo conseguí, pero el dolor me está matando Hace frío aún, el verano ya está llegando Siempre fue ilusión, vivir esos días tan largos Contigo y el sol, perdernos por todos los barrios Pero eso acabó, era mi obsesión y es pasado